Este órgano ejecutivo está claro que debemos continuar fortaleciendo nuestro compromiso para poder avanzar de cara a la pandemia, de cara a conseguir los recursos, los mecanismos, los procedimientos para que salgamos adelante y lograr que este país finalmente logre solventar un problema de salud. Creemos que la dinámica que tiene este equipo de gobierno es una dinámica unida al pueblo salvadoreño, unida sobre la base de nuestro esfuerzo, de nuestra transparencia, de nuestro trabajo y con todo un equipo de funcionarios públicos que queremos presentarle este informe a la población como nosotros nos hemos entregado para que con nuestro esfuerzo este país salga adelante. Esta es la administración del presidente Bukele y sobre esa base creemos que vamos a continuar trabajando, vamos a continuar haciendo nuestros esfuerzos de tal manera que salgamos adelante.